De Tarija se puede decir que había allá una residencia para las misiones de guaranís que hoy día son parte de Bolivia y que se llamaban Chiriguanos. En el año 1690 se fundó en Tarija un colegio de la Compañía de Jesús. El marqués de Yavi, Juan José Campero de Herrera, hace una donación a los jesuitas para que ellos puedan fundar su colegio en Tarija. El marqués dona unos solares. Actualmente estos predios corresponden a lo que es la Catedral de Tarija. Esta catedral ha sido construida por los jesuitas, por los padres jesuitas. El retablo son con estilo barroco. Todavía en los retablos está arquitectura del periodo colonial y hoy se puede observar todavía dos retablos en los cuales uno puede acercarse a la estética jesuítica del siglo XVIII. Aquí en el retablo este, de la derecha, ahí lo tenemos a la imagen de San Bernardo, que es el patrono de Tarija. El púlpito, ese tenía su entrada. Él, estos tiempos, se usaba para predicar. Arriba del púlpito lo tenemos a San Francisco Javier. Mi nombre es Pedro Cadena. Soy el encargado de sacristía de aquí de la Catedral. El colegio de los jesuitas está aquí a la derecha, atrás. Ahorita es el Colegio Nacional San Luis. Tarija es de los colegios que están prácticamente más al norte, pero Tarija es el paso obligado para todos aquellos sacerdotes que son enviados a los chiquitos. No van por Asunción, van por Tarija. El padre José de Arce, él estaba trabajando con los chiriguanos y fueron unas reducciones muy difíciles de mantener, varias de ellas, tuvieron muy pocos años. Pero en cualquier caso, como eran guaraníticas, veían que la mejor forma de mantenerlas era uniéndolas a las del Paraguay, que ya funcionaban desde casi un siglo antes. Y los fundamentos los tenemos en la primera carta anua de la Paraguay, que está fechada en 1608. En este extenso territorio, la sede de las autoridades, lo que diríamos hoy la capital para los jesuitas, para esta unidad administrativa de la Paraguay, estaba en la ciudad de Córdoba. El padre Diego de Torres lo expresa muy claro, está equidistante. En 1691, el padre Gregorio de Orozco, provincial del Paraguay, envió a la región chiquitana a los primeros jesuitas. Salieron de Tarija el padre José de Arce, el hermano Antonio de Rivas y el padre Diego Centeno, con el objetivo de abrir un camino de comunicación. Y al padre Arce le encomendaron buscar un camino entre el sur de Bolivia hasta el río Paraguay para que se pudiese hacer esa conexión. Él pasó por Santa Cruz de la Sierra, que pertenecía entonces a otra provincia jesuítica, al Perú, y tuvo la, no sé, llamarlo providencia, de encontrarse con una cadena de indígenas chiquitanos que eran llevados a Lima para ser vendidos como esclavos. Y después se dio cuenta que la única forma de evitar que aquello cayese en manos de los traficantes de esclavos era fundar una reducción. Los indígenas que estaban bautizados no podían ser esclavizados según las leyes de Indias. Sabemos que el padre Arce, quien fue el primer misionero de chiquitos, ya consiente del rol de música en la evangelización de los pueblos, no llega aquí armado de instrumentos de guerra, sino trae consigo la cruz y seis músicos indios de las misiones de los guaraníes. Llegan a la primera población de piñocas, con su población debilitada por una epidemia. Y se encontró con que un grupo grande de indígenas estaban afectados por una peste. Él creyó que tenía que seguir por encima de todo la voz de su corazón y fundó la primera reducción. Se erigió una cruz, bendecida por el padre. Ahora mismo que tome el corazón mío. Rezando él y sus compañeros las letanías. Durante esta función sagrada estaban los indios de rodillas. Así se inauguró esta primera reducción de los indios chiquitos, denominada de San Francisco Javier. San Francisco Javier. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver que después, cuando se enteró el padre general en Roma de lo que había ocurrido, le dio la razón al padre Arce y le dio un buen rapapolvo al superior diciéndole que cómo hacía esto, con quién iba él a consultar en la selva si no era con las hojas de los árboles. Una carta muy bella del padre Tirso González. Así fue el origen de la primera reducción de Chiquitos. Mi nombre es Marcelo Valentito Michá. Yo bailé de Yaritú a los 15 años. Soy cacique mayor, autoridad indígena. Mi abuelo ha sido Yaritú. Yo estuve de Yaritú unos 5 años, después entré de músico ya. Fue músico, hasta ahora es músico y sigue siendo músico de la tradición de aquí de San Javier. Es el único flautero que sale. Flautero para San Javier, flautero para Semana Santa. Defensor de la cultura de nuestro pueblo de San Javier. Mi abuelo, caramba, tengo muchos recuerdos de él. Y ahora ya he enseñado a nuestros nietos, para que aprendan, para que uno se, de aquí mañana ya uno se desaparece, ya quedan ellos. Lastimosamente se nos fue, ¿no? Porque también gracias a él yo aprendí a tocar caja con Zambora. Tocamos la caja para la fiesta de la Semana Santa. En todo San Javier lo conocí ahí, el toque, la flauta y la tamborita, antes que él muera se lo pasó a don Miguel Parapaino. Yo me llamo Miguel Parapaino. Trabajamos sobre asuntos de madera, hacer tamborita, cajita, para que no se pierda nuestra tradición, nuestro quehacer en los antepasados. Bueno, Chapié Saruqui, aquí está, Jorix, Jorix Taticho, y Jorix Kama, Mazoni, Asumano, Jorizomanka, o Jorizoka. Chapié Aema Saruqui, gracias hermano. Un, dos, tres. de varonera lo rechonaré tú eres negro, tú eres negro y sobre esta piedra te edificaré te edificaré, te edificaré mi iglesia bueno, mi vida a San Javier, felicidades hermano San Javier todos de nuestro santo patrono San Francisco Javier en esa noche su serenata le hacemos la serenata a Francisco hacerle la víspera a las 11 de la noche por el mazo víspera revíspera hasta Santo San Francisco Javier la iglesia gracias gracias se llamo Manuela, su payave, su pepi ya hace tiempo, por lo menos unos 40 años ya yo estoy sirviendo en nuestra religión soy cabildo, cuidando al santo San Javier para que no lo atropellen a la gente que está cargándolo a él esa tamborita que se escucha allá, esa también es una lancha que le dicen y después las lanzas se lo ponen al suelo la gente antigua, su creencia decía que estaba buscándolo a Jesús se hacen las oraciones en su lengua nativa están rezando ahorita salen de esos rezos y hacemos una procesión alrededor de la plaza y ya venimos acá vuelta y ya nos entregamos la bandera adentro, la morada agradeciendo al cabildo, a la mamá yo me llamo Carmen Masaí, pues ya vos soy Ignaciana pero ya vivo años por acá de San Javier por mi parque San Francisco Javier San Francisco Javier Amén Gracias doña Camensita que habla en nuestra idioma Gracias, gracias don Domingo No nos te alcanzan ya Yo soy José Domingo Macoñó, Masaí nativo de San Javier Aunque el primer libro de bautismos se abre en abril de 1697 dicen los misioneros que desde el 17 de enero de 1692 comenzaron a bautizar El padre Diego Centeno introdujo en 1692 el primer contingente de ganado vacuno a las misiones de chiquitos dando lugar a la creación de la primera estancia en la misión de San Javier Cuando se forman los pueblos de chiquitos los jesuitas ya tenían la experiencia del Paraguay y de mojos El padre general Tirso González en 1696 aprobó que las misiones de chiquitos estuviesen en manos de los jesuitas del Paraguay hasta que los del Perú enviasen sacerdotes no pudieron hacerlo por falta de personal y así las reducciones de chiquitos pasaron a ser parte de la provincia jesuítica del Paraguay Paracuaria Gracias Señor